Gracias. Guillermo Anouz, recordemos, está allí en Damasco. En el Cairo se reúne la Liga Árabe con el tema Siria como principal punto de ese encuentro y mientras tanto Francia ya dijo que esa propuesta la va a llevar a sus socios de la Unión Europea en los próximos días y repito, corredores humanitarios y también la posibilidad de la zona de exclusión. ¿Se acuerdan, no? Como comenzaba todo en Libia. Otros temas, fíjense que dice el portal RIA Novosti, nos lleva ahora... al Ministerio del Interior que propone aplazar la primera fase de las legislativas en Egipto. ¿Se acuerdan que el lunes que viene, el 28, era la fecha? Bueno, ahora el Ministerio del Interior de ese país realizó la propuesta de retrasar la fecha de las elecciones a la Asamblea Popular que originalmente estaban convocadas para el próximo lunes, el 28 de noviembre. ¿Cuáles son las excusas? Bueno, por ejemplo, las manifestaciones que se están generando en las calles, sobre todo en el Cairo y en otras ciudades del interior. Y también dicen que las autoridades policiales se están cansando. Ya son 37 los fallecidos, de acuerdo a las autoridades, hablan de 3.000 heridos a estas horas, aunque fuentes extraoficiales dicen que las cifras son muchísimo mayores. Vamos ahora a ver las imágenes. Recordemos, esta es la mañana de este jueves, por el cambio de horario, esto sucedía hace instantes, nada más. Y a ver, algunos datos como para resumir las últimas declaraciones de esa Junta Militar que se aferra al poder y trata de dilatar ese traspaso tan reclamado desde hace meses. A ver, por ejemplo, la Junta Militar de Egipto presentó hoy sus disculpas al pueblo de Egipto y a las víctimas por la represión y por las muertes. Pero hay algunas características. ¿Saben cómo pidió disculpas? A través de Facebook. ¿Cómo lo escuchan? A través de un comunicado. Lo pidieron perdón y aparece en ese comunicado. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas presenta su pesar y las disculpas por los mártires, hijos fieles de Egipto, en los últimos acontecimientos de Tahrir. Recordemos, la Plaza Tahrir es la céntrica allí en la capital del país. Esto fue difundido, publicado a través de esa página virtual, Facebook, apareció este comunicado. También se comprometieron a otras cosas, como por ejemplo abrir una investigación rápida y crucial. Bueno, y también van a abrir un hospital de campaña militar en plena Plaza Tahrir. Es decir, los estamos hiriendo, pero tranquilos que les vamos a instalar un pequeño hospital de campaña para poder asistirlos. Suena raro, pero eso es lo que salió publicado allí.